Es la primera vez que lloro así por ti Puedes decir nomás que ya termino Lo sé, se te acabó el amor Antes de partir, devuélveme la fe Devuélveme la piel que en tu piel invertí Valor para poder seguir Devuélveme las caricias que yo te enseñé El sudor que en tu cuerpo dejé El amor que en tu boca gasté Devuélveme esas noches que no descansé Por besarte una vez y otra vez La verdura que en ti derroché Es fácil para ti decir adiós a Dios Se te acabó el amor, se fue con el sol Y yo lo tengo que entender Devuélveme las caricias que yo te enseñé El sudor que en tu cuerpo dejé El amor que en tu boca gasté Devuélveme esas noches que no descansé Por besarte una vez y otra vez Por besarte una vez y otra vez La ternura que en ti derroché Devuélveme las caricias que en ti yo porjé Devuélveme el sudor derramado en tu piel Devuélveme los gemidos de mi boca quemándote Devuélveme los rincones que te encontraba Y te excitaba en tanto placer Devuélveme en las noches sensuales Devuélveme que sabes tú no sabes nada Como yo te amé Devuélveme si tienes que partir Antes devuélveme la fe Devuélveme para así poder algún día Y amar a otra mujer Devuélveme tantos mares desbordados en tu ser Devuélveme fantasías recorridas en mi yate Devuélveme acuérdate amor como lo disfrutaste Devuélveme de tantas maneras que te enseñe Que lo sabes muy bien Devuélveme no quiero que compartas lo mío con nadie Devuélveme la ternura que en tu cuerpo derroché Devuélveme y a plenitud a ti yo me entregué Devuélveme Devuélveme Como seduciste y hoy mis ojos no lo entienden Devuélveme Devuélveme Yo quiero ser tuyo otra vez Devuélveme Devuélveme Quiero ver contigo el amanecer Devuélveme Para ver si logro conquistarte Devuélveme Y tenerte por siempre, toda la vida, adicionarte que seas mía Devuélveme Devuélveme Por favor Por favor No te lleves lo mío Te lleves lo mío No te lleves lo mío Vuelveme Y tenerte por siempre, toda la vida sinầu Gracias por ver el video.